El día de hoy hemos convocado a esta conferencia de prensa con la participación de nuestra hermana compañera Lidia Tupa, quien es la representante y presidenta de la comisión, para informarles de que el día de ayer hemos aprobado un proyecto de ley importante que está relacionado con la transferencia de un predio para la Universidad Juan Misael Saracho. Entonces, quiero indicarles que estamos priorizando el tema de la educación, especialmente la formación en educación superior para nuestros jóvenes del departamento de Tarija. Por eso es que este proyecto de ley se ha aprobado ya el día de ayer y inmediatamente el día de hoy estamos ya pasando a la Cámara de Senadores. Cámara de Senadores